DJ Julio sonando para vos Tengo que ir ¡Arriba! Vas allá Es mejor así Que aún tus ojos No me saben mentir Que me has engañado Y me has extrañado Pues anímate Habla que me tengo que ir Albor, tuviste para traicionarme Entonces no temas de mí No me verás matarte Solo me verás decir Que cual se ha ido tu aventura Si es que volviste a mi lado Te diste cuenta que a él Algo le faltaba de mí Porque conozco tu cuerpo Tus zonas ardientes Conozco tus modas Yo sé lo que quieres Sé bien que te gusta Que beses tu cuerpo Y otras cosas más Porque conoces mi cama Y mis manos te encienden Por esa locura En tu piel y la tenes Volver a encender Es hogar en mi cuerpo No quiere de ti No quiere de ti Más nada de ti Recordando canciones El majestuoso Más nada de ti Seguimos haciendo canciones Se viene maldito Facebook Para todas las tenazonas ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Gracias compadre! ¡Qué malo suelta la mía compadre! ¡Vamos compañero suelta! ¡Arriba! ¡Arriba mi gente de las termas! ¡Tus! ¡Ahora chicos! ¡Ahora chicos! ¡Ahora chicos! Involucraste a tu manera y descubriste mi verdad Qué mala suerte la mía se me cayó en la antigüedad Me creía perfecto en amor de su vida, su hombre ideal Qué mala suerte la mía porque tuvo que pasar Ella me puso a prueba, me dio una cita y me fue a encontrar Qué mala suerte compadre, qué mala suerte Y te he prometido, seguimos recordando canciones Vamos, vamos, que suene ¡Vamos, soñados! ¡Aquí está mi gente de Tucumán! ¡Aquí está de Atermas! ¡Baracheros! ¡Eso, eso! ¡Tú, eso! ¡Vamos, Charlie! ¡Gente de Atermi! ¡Vamos, vamos! Te he prometido, que te he olvidado Cuántas querido, yo te supe dar Solo hoy he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con hombre ¡Tal, tal, tal, tal! ¡Go! Llorarás, llorarás por tus caprichos Si no sé, es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, tú es conmigo Conociste el amor ¡Sí, sí, sí! ¡Conmigo has conocido el amor! ¡Ajá! ¡Ago, Chavidor! ¡Ago, Chavid! ¡Corre! ¡Y que sigan los clásicos, compadre! ¡Vamos! ¡Si quieres ser mi amante, no hay ningún problema! ¡Te la zona! ¡Hey! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El majestuoso! ¡Qué amor! ¡Hola, familia! ¡Hola, gente! ¡Gariosos! ¡Fueganos! ¡Pensanar! ¡A cantar los éxitos! ¡Tonta! ¡Como no voy a quererte! ¡Como no voy a extrañarte! ¡Como no voy a adorarte! Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz ¿Dónde vas? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte ¡Esto es el streaming que estamos esperando! ¡Dam, dam, dam, adiós! ¡Y toda su pasión arriba, 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 arriba! ¡Eso, amor, hijo! ¡Hoy estamos despiertas, papá! ¡Sigue, sigue! ¡Que sigan, amor! ¡Y ahora sí, a ver! ¡Todo el mundo en sus casas! ¡En todas partes! ¡Señoras y señores! ¡Hacemos historia! ¡Este clásico! ¡A disfrutarlo, a ver! ¡Y ahora sí, a ver! ¡ية Scene 3 ¡Sigue, señor! ¡Hacemos dichos! ¡Todo x2! ¡Señoro! ¡Que andamos docos! No me digas que tú no has notado, que hace tiempo me veo fatal Que te miro y no logro verte, si me hablas no puedo escuchar Y que ando más loco que cuerdo, más perdido que un viento en el mar Que parezco más muerto que vivo, un amor que se cruza de pronto, no se puede ocultar La verdad es que tú, tú te mueres por mí, pero mira que ingrata tu estrella Tú te mueres por mí, yo me muero por ella Yo me muero por ella, por ella, por ella ¡Eso! Son los superkits de Don Ellos Estamos en vivo, en todas partes ¡Deme! ¡Dale más, like, like! ¡Eso! ¡Dale, dale ellos! ¡Para todo el mundo, mijo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Apareciste en mi vida por arte de magia! Yo que estaba muy solo en busca de amor Y yo, que soy loco enamorado No me importa tu pasado Solo quiero tu amor ¡Vamos, Edgar! Tal vez, sea feliz aquí a mi lado El destino te ha marcado Para que sea feliz aquí conmigo Yo me muero por estar contigo Y te amo Te amo, te amo, te amo y te amo Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz Te amo, te amo, te amo y te amo Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz Te amo, me quiero gritarle al mundo que soy feliz Te amo, te quiero decir, que te amo Yo siempre te haré feliz ¡Divagante y aventurero! ¡La mente va a ir planero! ¡Anotalo! ¡Ladiosos! ¡Azón! ¡Bailo, bailalo! ¡Sino! ¡Y ahora! ¡Wow! ¡A todos los que se están sumando a este streaming en vivo, bienvenidos! ¡Una noche total, llena de sorpresas! ¡Ahora hacemos magia! ¡Seguimos recordando los éxitos de Dani Ullos! Desapierta agitación profunda, excita Descontrola, incentiva Y mis manos suavemente Me corren tu piel Paso las fronteras de deseo Y mis labios se aprovechan De tus pechos tan ardientes Amaneciendo en ti Amándote Besándonos Haciendo el amor Matando De una manera ilógica De una manera ilógica Te beso dulcemente Y paso por tu vientre Y en tus piernas Esta vez Te estoy gozando Toda Quiero apoderarme De tu sabor De mujer Y van mis manos A tus pechos Aguitados Espantiendo A ver Cacer Desayunamos Besos Nuevo Andal Tremendo Aguantarnos Piel a pie Amaneciendo 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 En ti Estoy amaneciendo En ti Vamos a levantar Las manitos Arriba Vamos a cantar Porque a todos molesta Porque a todos critica Tú y yo Un amor prohibido ¿Cuántos amores prohibidos habrá esta noche? ¿Cuántos habrá esta noche? Esa es la pregunta Bueno, palmas, palmas Alegría en la noche Santiago Anestero Suena los bonis Amor prohibido Toque la guitarra Toque, toque, toque Rogelio de Pael Castilla a la Medien F��ate Piedela Aprendela, pídela Piedela 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 Alesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía lo comprende Cuando dos personas se aman Hay farsas ni barreras en el mundo que puedan separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos ladrones en pura Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido Tú y yo, tú y yo 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 Sigue arriba, sigue Sigue, 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 sigue A ver las palmas Arriba el solteago Esta noche se siente un rey, amigo Seguro Sí, señor Sí, señor Rey del baile Toque nomás Toque Vamos a recordar esta bonita canción Del año 1996 Escuchen, vamos Vamos a recordar esta bonita canción Para poder bailar Bailando contigo Música que se ve todo divertido Sé que se estaba mirando señora Mi baile ha comenzado con un corno en tromba Cuando me invito a si podré bailarlo Miendo tu cintura para toquizarlo La chaza santiagueña, diversión presente Me quiero divertir, con este ritmo alegre 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 Sigue, sigue, arriba, alegría la noche Mi amiga Cecilia hace palmas Vete y no vuelvas Se llama la canción ¡Toque no más! ¡Toque, toque, toque! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡No! ¿Qué es lo que es? El material simplemente lo muestra Recomendando canciones ¿Alguna vez viste? ¡Vete! ¡Toma en paz! ¿Qué es lo que se ha cantado? ¿Cómo dice? Siéntate Quiero decirte una cosa Ven, mírame Tú te imaginas por qué Hace dos años atrás ¿Qué haces? Tú me engañaste bien, ¿sabes? Prefiero no recordar ¿Sabes que sí? ¿Qué le dijo? Dijiste, me equivoqué Yo tan estúpido te perdoné Creo que ya no podré Pues el destino ha sido muy cruel ¿Sabes? Ayer te encontré Enamorada entrando a un hotel ¿Dónde quedó las promesas? Hoy ya son dos ¿Y mañana? ¿Y mañana serán tres? ¡Marcha! ¡Vete! 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 ¡Vete ya! ¡Ya no te quiero y déjame en paz! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Sigue tu rumbo y no vuelvas más! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Ya no te quiero y déjame en paz! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Sigue tu rumbo y no vuelvas más! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Vete! ¿Te puedo pedir una cosa? ¡Sí! ¡Por favor que se vaya y que no vaya! ¡Oh! 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 Se posee! ¡Es loco así! ¡Ah, chato! ¡Vete! ¡Méjate! ¡Seguimos! ¡Entonces, vuelva! ¡Epa! ¡Ripo! ¡Otra vez! ¡Vamos a levantar! ¡Yo seré! ¡Venga! ¡Yo seré! ¡A tu te pierdas seré! ¡Agua de su corazón! ¡Y un bonito amanecer! ¡Con el sol yo salto! ¡Y la luz y el supermonte! ¡Quién seré tu indigencia, amor! ¡Oh! ¡Con el dulce canto de Dios! ¡Agua de su corazón! ¡Y tu miras! ¡Que me va a elevar! ¡También seré la luna de tus ojos! ¡Con el sol yo que tengo, mi amor! ¡Descubriré los cielos de tu vida! ¡Seré el piloto de tu corazón! ¡Y lo darás porque nunca te vayas! ¡Porque te quiero tanto, tanto amor! ¡Y lo darás porque nunca te vayas! ¡Que me va a elevar! ¡Porque te quiero tanto, tanto amor! ¡Porque te quiero tanto, tanto amor! Que bueno, que bueno, vamos a hacer esta canción Que dice soy casado No te enamores de mí, porque voy a mentirte No te enamores de mí, porque voy a engañarte Ya no llores así, que me siento culpable Es tan hermoso tu amor, pero soy un cobarde ¿Para qué continuar así? ¿Para qué ilusionarte? No, mi amor, ya no quiero lastimarte No, mi amor, ya no quiero ser tu amante No, mi amor, y gracias por lo que me has dado No, mi amor, no te olvides Soy casado Y mueva las caderas Y mueva las caderas Ahí está, ahí está, mi negra, ahí está Dale, Lucas, vamos Vamos a bailar, siga, siga nomás Vamos a hacer otra bonita canción Que ahora me acuerdo Que dice una triste verdad Para todos los hombres engañados Dale Oiga Historias Hechas canciones Estas son los capes Ajá Vamos, vinera, vamos, vinera Y vas Lo baila la planta Lo baila, lo baila la rubia también Claro Y dice así Así deba confesarte una triste verdad No pretendo lastimarte Pero es la realidad Ayer estaba tu mujer muy enamorada Con otro hombre entusiasmada Entrando en un hotel Amigo que quieres que te diga No sé qué voy a hacer Sabes que la quiero mucho Pero lo sospeché Hace tiempo me di cuenta Está muy cambiada Ahora entiendo su jugada Qué pobre tonto fui Y como dice Y como dice Y como dice Y tu mujer Está mintiéndote No merece ni una lágrima de ti Y mujer Es afarsante Mentirosa, delirante Qué dolor, amor Como sufre el corazón Una traición Dale Sí Y más Vamos a ver lo que tienes Móvele, nena, móvele Lo baila la fraca Lo mueve la negra Y vos también A ver qué rimo Qué sabor, qué sabor Y la vigencia Así es de historia Los capis para los gays Una canción que se ha convertido En un clásico de los capis Casi 21 años con ustedes Ilusiones perdidas, peluca Tócale, maestro ¡Luega! ¡Loca! ¡Loca! ¡Arcelito! ¡Ajá! Ya va a jugar a la carrera de bolsado ¡Sí, ahí va! ¡Vuelte! ¡Está suspendido! ¡Sí! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡La misma piedra! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Arriba! Y por ese amor que me entregaba Ilusionada Ilusionada mi corazón Ilusionada mi corazón Ilusionada mi corazón Ilusionada mi fantasía No merezco tu traición ¡Sí, sí, sí! Ilusiones Ilusiones que no volverán Corazón temeroso No llores más Ilusionas perdidas Ilusionas que no volverán Corazón temeroso No llores más ¡Si vas! ¡Suena! ¡Dale! ¡Sí, loca! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue ahora más! ¡Arriba el ritmo! ¡Dale gas, dale gas! ¡Ok! ¡Para la tigresa el saludo! ¡Está a punto la radio! ¡Seguro que sí! Jorge Ruiz Deja de andar siendo Milombo en la peatonal ¡Chivo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Vamos a seguir, señoras y señores Una historia de amor Una historia real, Jorge Esto pasó Y también se ha convertido En una de las mejores canciones De los Capis En estos años Ella descubrió Que su amor Es un hombre Tan amado En quien confiaba Demasiado Como le engañó ¡Venga! Con la mujer y los hijos Lo vio pasar Justo en aquel Momento Que sentía En su cuerpo Un nuevo ser Y no aguanto Tanta traición Tanto dolor Al corazón Que corría Tan perdida Y al cruzar Esa avenida Un auto Le arrancó La vida Y él quizás No se enteró Lo que Esa noche Le pasó Piensa que fue un accidente Sin saber Que en su vientre Se fue Se fue Se fue Con el fruto Y de su amor Que hermosa mañana Que hermosa mañana DJ Julio Sonando para vos Presentamos lo nuevo Para todos los fanáticos Para todo Tucumán Lo canta Ismael Y esto dice No puedo dar marcha atrás Mucho me costó tomar La decisión De olvidarte La distancia ayudará Haciendo las palmas Todos Todos Presentamos lo nuevo De esta manera Esto ya no puede ser En una historia de tres El que sobra es el oro Que tocó ese papel Por favor ya no me pidas Que defienda Tu amor a medias Porque tú nunca luchaste Por quedarte aquí De fracasos y de espinas Tengo ya la vida llena Una más No me hará sufrir Te devuelvo tus besos Y también las caricias Que tú convertiste En mi adicción Te devuelvo el secreto Que en tu mirada El deseo escondió Y también esas veces Que me alevataste Ese corazón Te devuelvo tus besos Y también la pasión Que dejaste en mi cuerpo Que nadie notó Te devuelvo aquel sueño Que tuve contigo Por creer que tu amor Era más que aventura Por la calentura De tu habitación Por favor ya no me pidas Es que defienda Tu amor a medias Porque tú nunca luchaste Por quedarte aquí De fracasos y de espinas Tengo ya la vida llena Una más No me hará sufrir Te devuelvo tus besos Y también las caricias Y también las caricias Que tú convertiste En mi adicción Te devuelvo el secreto Que en tu mirada El deseo escondió Y también esas veces Que me alevataste Ese corazón Te devuelvo el secreto Te devuelvo tus besos Y también la pasión Que dejaste en mi cuerpo Que nadie notó Te devuelvo aquel sueño Que tuve contigo Porque es que tu amor Era más que aventura Por la calentura De tu habitación Eso compadre Para todos los amigos De Domingo Simoqueño Aguante, aguante Vamos, vamos Los Feliz Feliz Arriba todos Vamos la gente de Tucumán Compadre Sigue, sigue Y seguimos, seguimos Para todos los fanáticos Seguimos presentando canciones Isma Durmiendo En el lugar equivocado Amor Vamos, vamos Amigos 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 Aquí estamos Nuevamente Ahora somos Los Feliz Feliz Para la gente de Termas Buanacheros Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez Alguien te ha preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Y eso compadre Para todas las enamoradas ¡Ay! ¡Viva! ¡Los Beny Benis! ¡Toque la banda muchachos! ¡Toque, toque! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Arriba todos los fanáticos! Porque seguimos recordando Éxitos para todos ¡Vamos! 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 ¡Ollores! ¡Amor! ¡Y seguimos de pieza! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Ahora somos ¡Los Benis! ¡Fenis! ¡Vamos! 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 y ser tu dueño, y sin embargo, todas tus caricias y besos fueron falsos, hasta cuando decías mi amor te amo, pero yo era el tonto que creía todo, y pasaron los días, y llegó el año, y poquito a poco, me fui enamorando, entonces llegó el momento esperado, de decir que mi amor, ya no te amo, me duele en el alma, decir esas cosas, que ya no te quiero, que estoy descansado, de decirte siempre mentiras, esas que tu creías, esas que tu creías, así ella, no llores pequeña que no, me arrepiento, que ya no te quiero, que estoy descansado, de decirte siempre mentiras, esas que tu creías, esas que tu creías, así ella, y para todas las enamoradas, ya no llores amor, porque te amo, Sigue, 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 seguimos, para vos, para toda la gente del canal, Domingo Simoqueño, los Benibelis en vivo, sigue, de esa manera, maldito Facebook, Domingo Simoqueño, los Benibelis en vivo, Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversa lo mismo y engadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decir que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesita Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Tiempo para saber si aún me gusta 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 Hablarte y tú no comprendas Poder ser lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirte que al momento me vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, 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 oh mi vida Y que sigan las fiestas ¡Vamos! 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 Seguimos presentando, compadre Sí señor, me dejé llevar otra de las canciones Aprile, compadre Cortecito y vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Sonando el número uno de las buenas canciones ¡Vamos! ¡Vamos! Tú eres la culpa de lo que aquí pasa Se me pueden dar las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro ha funcionado sin cerrar, sin amor Solo la traición y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó la ambición por tenerte, pues siento Y me dejé llevar, perdiéndome en tus versos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Entregándolo por completo, lo que jamás quise dar Se me olvidaba, esta relación no es nada Me dejé llevar Tuque la buena, tuque ¡Vámonos, vamos! Busqué en tu corazón y no tuviste Conmigo conocí la soledad Y escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la bandera ¡Mujer de piedra! Te pasa y cría como una estrella Es cumbida, donde ya te quiebra Mujer de piedra Porque tanto seância mujer de piedra ¡Mujer de piedra! Arriba, sigue la banda, sigue la banda Ahora, le vamos a dedicar a la petita Fabiana Sí señor, arriba Para los chicos de la verdulería también, che Porque esto dice Aguantela familia, los amigos de la verdulería y eso también Sí señor Sí, andá por aquí también Vamos a continuar con más canciones A ver que se viene, patón, que se viene Yo acabo de valor, eh Boca de Lobos, oye, esto dice el maestro Vamos las lomas, eh Arriba Callaste de a poco, con mentiras y cuentos Como presa de todos, en la que su vida había maniatado indefenso Tú buscabas saciarte, yo mataba tu hambre Y ahora soy por amarte un deseo salvaje, una campa de amarte Boca de Lobos Boca de Lobos, tú me tienes a mí cuando quieres decidido a todo Soy tu presa elegida que es lo de México, me es de a poco Ese ciervo que vive muriendo en tu boca de Lobos Boca de Lobos, soy tu mesa servida en secreto, tu plato de antojo Con cuidado que hoy tu bocado ha abierto los ojos Soy capaz de cambiarte por otro Y olvidarte de pronto Y sigue, sigue, sigue Arriba, arriba Te siento tan mal mujer, ¿por qué será? ¡Ey! ¡Para vos, Renito González! ¡Para Silena! ¡Báile, Silena, Baila! ¡Baila, baila! No encuentro con triste, no encuentro consuelo de nada ¡Ya me borró! Me pongo a llorar ¡Dale, amigo, dale! Por eso me dejó Por otro hombre De penalidad Me cuesta creer, me duele aceptar Que todo ha terminado Esa fue traición Yo nunca lo esperaba Yo nunca esperaba Jamás de ti Yo te amaba Y mi vida en mi mundo Eras tú ¡Arriba, micro! ¡Arriba, micro! ¡Arriba, micro! ¡Arriba, micro! Hace poco dijiste 180 kilómetros y necesito más No me importa en qué pare, no me importa llegar Debo saber que no lo estoy soportando No tengo miedo y no estoy llorando Tienes unos minutos para llamarme Pero será muy tarde para buscarme Auxilio, ayúdame por favor No dejes que se muera nuestro amor Auxilio, no me dejes que se muera nuestro amor Tóquenla, tóquenla, tóquenla Auxilio mujer Auxilio mejor Muy bien Arriba, 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 arriba Otra chiquita Vamos Julio Mesa, vamos Se viene para todos los corazones duros Arriba, Fabio Sosa Corazón 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 duro El talente es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazones duros Arriba la nueva fuerza Arriba los chicos Y siguen, y siguen, y siguen Arriba Vamos Luquita, vamos Luquita Porque se viene Odio que tengo mujer Qué lindo que suena Se viene odio para todos Y dice, dice ¡Viva! Odio, odio Me tengo odio, odio Y te has burlado de mí Sin darte cuenta mujer Dejo locura que amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro No te quiero ver más Pero algún día pararás No te voy a decir lo que hiciste Con el juego que me diste No te quiero a mí pensar Pero algún día pararás No te voy a decir lo que hiciste Con el juego que me diste No te quiero a mí pensar Si algún día no te quiero a mí Si algún día decides volverás a mí Con el juego que me diste No te voy a decir lo que meal No te quiero a mí pensar Pero algún día pagarás Lo que en realidad que me hiciste Con el juego que me dices No te quiero a mí pensar No lo quiero ni pensar El día de hoy estamos despiertos los dos en la cama Y mirando a ser y de amor doy a los que se aman Apaga la mente y duerme contigo La noche está tibia y tu cuerpo está tibio Es la hora de amarnos tan solo, segundo, segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero y sé lo que tú quieres Esta noche me siento el amante más grande del mundo ¿Qué te parece amor? Si ahora tú y yo Y en la piel hacemos el amor Apasionada tú, desesperado yo Otra vez me dañe nuestro amor Y vamos a seguir, sigue con la chanda de vida Y así estamos llegando a la parte final ¿Bien? Gracias Eso Y nos vamos contentos gente Muchísimas gracias Sigue Nombre falso, ya ves, jamás imaginé que te podría perder Todo se derrubó en mí cuando te vi aparecer En aquel lugar tan hermoso y esperándolo Ya deja de fumar, por favor no llores más Te lo dije una vez y te lo puedo probar Que me ibas a engañar, lo sé, no me lo quieras negar Porque fui yo quien te mandó aquel recado Y viniste tan linda por él, que está tan hermosa y sensual para él No quiero recordar tu pasado, pero no sabía lo Y viniste tan linda por él, que está tan hermosa y sensual para él No quiero recordar tu pasado Sigue ahí Eso Duele, 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 duele Así nos vamos, nos vamos gente, muchísimas gracias Claro que sí Vamos, vamos, eso Eso Movete chiquita, movete Chiquita bebé Y como disabón Ajá Porque ella decía que lo amaban Pero jugó con sus sentimientos Decías que me amaban y yo le creí Decía que era su doñón y yo le creí Por ese amor que me entregaba Ilusionaba mi corazón En realidad en mis fantasías No merezco tu traición Por ese amor que me entregaba Ilusionaba mi corazón En realidad en mis fantasías No merezco tu traición Ilusiones perdidas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso No son es más Ilusiones perdidas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso Y sigue, 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 sigue Y vamos, 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 Guarachero Para todos ustedes Está sonando en vivo El astro Guarachero ¡Eva! ¿Qué me ha pasado así? ¿Qué me ha pasado así amor? Y si se entera ese traidor Animador ¿Qué voy a hacer? Si se entera su marido Y yo que usted Y a Guarachero ¡Eso! No baila nada, eh Así Esa es la última noche Que entramos en este hotel Estuve pensando bien Tenemos que terminar Este otro juego Peligroso Una locura total No te niego Que será mozo Pero se acabó Y si se entera tu marido ¿Qué voy a hacer? Y si se entera que lo engañas Dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia Que tienes que cuidar Olvídate 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 Si se entera tu marido Olvídate Olvídate Y sigue, 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 sigue con las palmas Y vamos con las palmas, las palmas, las palmas ¡Sí! Ahí estamos, Locutor Y claro que sí, seguimos saludando a todos los amigos Por supuesto, a una amiga de la banda Para ella, para Juliana, que me pedía saluditos Ahí estamos, Juli, querida Para nuestro amigo también, que cumple años hace poquito El señor Tony Díaz Saludos para él y toda su familia, eh ¿Qué te dice? Necesito tus besos Necesito tu cuerpo Necesito tu amor en mi vida Me cuesta tanto imaginar Que a mi lado ya no volverá Tu despedida Y como dice Necesito que entiendas Por favor que comprendas Es mejor un adiós Aunque duela En esta historia me lastimara Y seco amante Por eso no aguanto Toma tu despedida Te amo, Isabel Te amo Lo siento Mis ilusiones Hoy se marchan con el tiempo No Lo siento Te amo Ya no llores Por favor Es el bien para los dos Adiós Eso Y dale, dale, dale Suena el astro El astro guarachero en vivo Ahí va Sigue Y sigue, 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 sigue 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 Seguimos, locutor Y seguimos Seguimos en vivo para todos ustedes Para todas las mujeres que sufren por un amor Claro que sí Y fueron traicionadas Malditos Ella descubrió Que su amor Que su hombre Tan amado En quien confiaba Demasiado Como la engañó Y arriba, 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 arriba ¡Como! ¡Eso! Ella descubrió Que su amor Es un hombre Tan amado En quien confiaba Demasiado Como la engañó Con la mujer y los hijos Lo vio pasar Justo en aquel momento En que crecía en su cuerpo Un nuevo ser Y como dice Amar Y no aguantó tanta traición Tanto dolor al corazón Que corría tan perdida Y al cruzar esa avenida Un auto le arrancó la vida Y él quizás no se enteró Lo que esa noche le pasó Piensa que fue un accidente Sin saber Que ella en su vientre Se fue con el fruto Y dale, 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 dale Arriba, arriba, arriba Acabo de saber Porque esto es El astro guanachero Ahí va Sigue las palmas Los hinchas de River Haciendo palmas Los hinchas de Boca Los hinchas de Boca Haciendo palmas 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 Porque Se viene esto que dice Amar De la mano DJ Julio Sonando para vos Amar